¡Hola! Soy Diana Calderón, bienvenidos al avance de Fanáticos Plus. Hoy en Fanáticos no te lo puedes perder. Tenemos los resúmenes, el mejor análisis y las voces de los protagonistas en esta jornada 15. Cinco encuentros que se disputaron en diferentes escenarios deportivos. No te pierdas nuestro segundo avance. Recuerda a las 9.30 de la noche, Fanáticos Plus por Canal 21 y también en www.megavision.com.es